Ok, ahorita que están viendo esto, tengo que aclararles algo. Yo ya tenía contemplado comentar este libro desde el jueves, porque lo que pasa es que el jueves vi Skyfall, por no sé, creo que por tercera vez, y luego después el viernes vi Goldfinger con Sam Connery, y pues ya desde esos días ya tenía la idea de mostrarles este libro, pero pues bueno, tocó también la triste casualidad de que acaba de fallecer Sam Connery a los 90 años de edad, y bueno, pues se puede decir que quedó como anillo al dedo para el libro de hoy, y pues bueno, pues buenas noches, aquí pueden ver cuál es, los 50 años de James Bond, que editó la revista Life, y pues siendo de la revista Life, pueden esperar mucho material visual muy padre, en muy buena calidad, y mucha información interesante, y pues se los voy a mostrar un poco, bueno, para empezar les digo que es en pastadura, aquí pueden ver, y pues bueno, iniciamos aquí con una imagen de la reina y Daniel Craig, en las olimpiadas de Londres, que fueron hace unos años, grabaron una aparición especial, donde se lanzan desde un helicóptero en paracaídas, y bueno, el Aston Martin, bueno, este libro, es obviamente una celebración, del personaje de James Bond, inicia con, pues una breve introducción, donde se habla también de, un poquito de, Bond en la gran pantalla, cuando vaya pasando las páginas, chequen todo el material visual que hay, hay un capítulo dedicado a Ian Fleming, el escritor que creó a James Bond, que de hecho, en la vida real, fue miembro del servicio de inteligencia británico, o sea, o sea, en la vida real, fue un espía, las novelas y relatos que escribió, acerca de James Bond, no sé en realidad, que tan apegados estén a lo que es un espía, un espía verdadero, pero bueno, el caso es que, su obra literaria se hizo súper famosa, y obviamente, Hollywood no tardó en, en adaptarlas al cine, en otro capítulo, nos hablan un poco del servicio de inteligencia británico, y en otro capítulo, nos hablan un poco de los actores, que interpretaron a, a James Bond, a lo largo de la historia, y el primero, fue de hecho, el actor Barry Nelson, o sea, a lo mejor muchos no saben, pero, antes de que se hicieran las películas, de James Bond, para el cine, hubo una película, que se hizo, pero para la televisión, y el primero, que interpretó a James Bond, fue de hecho, este actor, que les digo, que se llama Barry Nelson, la película no la he visto, y les digo, es una, es una adaptación, de Casino Royale, la primera, eh, creo que la gran mayoría, no la ha visto, o ni siquiera, ni siquiera está consciente, de que existe, pero pues ahí anda, estamos viendo, algunas imágenes, pero pues luego, ya iniciamos, con, Sam Connery, que fue, el primer, James Bond, de la gran pantalla, para muchos, el mejor, y pues, cada uno, de estos actores, pues se puede decir, que el personaje, de Bond, cambia, según quien lo esté, interpretando, a lo mejor, a algunos les gusta más, el estilo, de las películas, de James Bond, con Sam Connery, a lo mejor, a otros les gusta más, la seriedad, con las películas, de Daniel Craig, pero pues ya, es cuestión de cada quien, ah, aquí está David Niven, es que, aparte de que, bueno, hubo otra adaptación, de Casino Royale, pero, pero no es oficial, en realidad, no es parte del canon, oficial de James Bond, pero pues, siempre vale la pena, mencionarla, porque es una película, es una película, que se hizo, es una comedia, vaya, una comedia disparatada, donde sale, pues David Niven, Peter Sellers, y Woody Allen, en una, aparición pequeña, como el sobrino, de James Bond, Jimmy Bond, más adelante, vamos a verlo, después de Sam Connery, se empezaron a buscar, otros actores, y aquí, interpretó, a James Bond, después de Sam Connery, fue, Josh Lassenby, que aquí lo podemos ver, salió solo, en una película, que se llama, al servicio secreto, de su majestad, pero es una de las mejores, se la recomiendo, bastante, estalló, y pues Roger Moore, fue, el tercer, James Bond, de la gran pantalla, ya para cuando, ya para cuando, él, entra, en el papel, de Bond, ya es, ya se había ganado, la inmortalidad, por, por su personaje, de El Santo, en la serie, del mismo nombre, donde de hecho, interpreta, también un espía, y pues él, oficialmente, es el que ha interpretado, a James Bond, más veces, lo ha interpretado, siete veces, luego siguió aquí, Timothy Dalton, que era un actor, especializado en Shakespeare, Pierre Brosnan, que inició, en los 90, con GoldenEye, y ya era famoso, él también, antes, por haber salido, en una serie, que se llama, Remington Steel, y pues, Daniel Craig, que es hasta la fecha, el último, James Bond, aunque pues, tengo entendido, tengo entendido, que ya, la última película, es ya, pues la última vez, donde él va a interpretar, a este personaje, vamos a ver, qué pasa más adelante, impostores, en este capítulo, nos hablan, de otras películas, o personajes, que pues rinden, homenaje, o se inspiran, o parodian, o plagian, a James Bond, y sus películas, o novelas, y aquí, iniciamos ya, con, las películas, en sí, estamos viendo, un anuncio panorámico, de Goldfinger, aquí está, Casino Royale, que les digo, fue, pues se puede decir, que fue la primera, por lo menos, para la tele, sale Peter Lorre, pero, ok, pero, oficialmente, inicia, ya para el cine, con, Doctor No, con Sam Connery, y Ursula Andrés, que la podemos ver, está Sam Connery, con Ian Fleming, desde Rusia, con amor, una de las mejores, de, de James Bond, y de Sam Connery, Goldfinger, con Goldfinger, se puede decir, que inicia ya, ahora sí, la locura, del personaje, de James Bond, a lo largo del mundo, de hecho, esta película, en su época, fue un mega exitazo, los cines, no se daban abasto, con la gente, que quería entrar a verla, está la, la famosa escena, de que, con Goldfinger, donde le pregunta, un rayo, está a punto, de atravesarlo, y le pregunta, espera usted, que hable, y él le dice, no señor Bond, espero que muera, Thunderball, la cuarta película, de, de Sam Connery, como James Bond, Casino Royale, parte 2, les digo, es la, adaptación que hicieron, en, pero, 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 en forma de comedia, aquí está Woody Allen, de hecho, Peter Zellers, de nuevo, solo se vive, dos veces, ok, bueno, ahorita les digo, aquí está, a servicio secreto, de su majestad, de George Lazenby, ok, Sam Connery, interpretó a James Bond, en 5 películas, y luego, pues, ya no quiso seguir, con el personaje, y entró, George Lazenby, que duró, nada más, hizo una sola película, pero luego, Sam Connery, volvió, para interpretar, una película oficial más, que es, Los Diamantes Son Eternos, y pues, luego ya entró, Roger Moore, con, Vive y Deja Morir, que, el tema, el tema musical, de la película, de hecho, lo compuso, y lo interpreta, Paul McCartney, The Man With The Golden Gun, donde el villano era, Christopher Lee, La Espía Que Me Amó, seguramente, la mejor, película, de Roger Moore, como James Bond, y una de las mejores, de James Bond, en general, Moonraker, Solo Para Sus Ojos, Octopussy, Esta película, Nunca Digas Nunca Jamás, aquí, pues, Sam Connery, regresó, a interpretar, a James Bond, pero en una película, que tampoco, se considera oficial, tampoco, se considera parte, del canon, de todas las películas, de James Bond, pero pues, como sea, siempre vale la pena, mencionarla, porque de hecho, es buena, y pues, entonces, bueno, entonces, tenemos que, Sam Connery, interpretó, de manera oficial, a James Bond, en seis películas, y Roger Moore, interpretó, a James Bond, de manera oficial, en siete películas, pero si se toma en cuenta, esta, que no es oficial, pues se puede decir, que, Sam Connery, lo interpretó también, siete veces, pero bueno, A View To A Kill, aquí, iniciamos ya, con Timothy Dalton, The Living Daylights, que, Timothy Dalton, marcó, una gran diferencia, respecto, a los actores, que habían interpretado, antes, a James Bond, porque de hecho, Timothy Dalton, y luego, Daniel Craig, son los que más, se aproximan, a, como se describa, el personaje, en los libros, de Ian Fleming, porque, pues aunque, en los libros, también, también era, pues un poco granuja, y, tenía sentido del humor, pero nunca se dejaba de lado, o minimizaba, el hecho de que era, un asesino, un asesino, a sangre fría, y de hecho, con licencia para matar, como se llamó, la segunda película, de Timothy Dalton, como, como James Bond, una de las mejores, de la serie, para mi gusto, estamos ya, con GoldenEye, con Pierce Brosnan, también se me hace, una de las mejores, de James Bond, el videojuego, que sacaron, basado en esta película, también fue un, mega excitazo, mañana, el mañana nunca muere, el mundo no es suficiente, Die Another Day, y Pierce Brosnan, lo interpretó, cuatro, en cuatro películas, y aquí iniciamos ya, con la era moderna, James Bond, con, con Daniel Craig, con Casino Royale, que, probablemente, sea la mejor película, de James Bond, por lo menos, para mi gusto, claro que hay muchas, muy buenas, pero, lo que es esta, y otra que vamos a ver, más adelante, para mí, son posiblemente, las mejores, Quantum of Solace, este no me gustó mucho, la verdad, Skyfall, esta también se me hace, buena candidata, para el título, la mejor película, de James Bond, es el Casino Royale, Acá tenemos ya, pues varios apéndices, por decir algo, o sea, o sea, comedias de plano, inspiradas en, James Bond, ya vamos a, vemos a Rowan Atkinson, Mike Myers, como Austin Powers, Ah, Maxwell Smart, en el Superagente 86, otra vez Austin Powers, ahí estamos viendo, Pedro Picapiedra, en una, crequetura de Hanna Barbera, hay otro capítulo, acerca del mundo, de James Bond, se habla de las chicas Bond, de los villanos, de todos los gadgets, o herramientas que utilizaba, para, para cumplir su, sus misiones, aquí está el famoso, Aston Martin, sus frases más famosas, sus amigos, y su familia, un amigo más, y Anne Fleming, y pues así está este libro, híjole, y bueno, este libro yo lo compré, pues cuando salió Skyfall, cuando se, cumplían 50 años, de James Bond, y en ese entonces, me costó unos 200 pesos, pero, ahora tristemente, está algo carillo, y en Amazon, lo venden como en 700, porque podía, es un artículo de colección, pero pues bueno, a lo mejor, por ahí lo encuentran más barato, a lo mejor en Mercado Libre, si son fan de James Bond, o de alguno de los actores, que lo, que ha interpretado al personaje, a lo largo de, de los años, les recomiendo bastante, este libro, que pues ya ven, tiene, mucha información, mucho material visual, muchas imágenes, de muy buena calidad, y es en pasta dura, les recomiendo bastante, buenas noches.